En estos momentos tendremos la intervención del alcalde municipal, el señor Reyes Patá, a quien suplico que le vendemos fuertes aplausos. Respetables miembros del honorable Consejo Municipal, respetable señor alcalde auxiliar, mayores y ministriles, presidente de COCODES y miembro de COCODES, respetable director departamental de educación, licenciado Raúl Sánchez, respetables señores supervisores, licenciado Abraham Garzival, profesor Bonifacio Sincal, respetable directora, respetables maestras y maestros de este establecimiento, al grupo de maestros distinguidos que le representan la orden Francisco Marroquín, bienvenidos al Comité de Padres de Familia de la Escuela y especialmente a los niños y padres de familia que hoy nos acompañan. En primer lugar queremos agradecerle a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos da de poder compartir con ustedes esta mañana. Sabemos que el ser humano tendrá planes, tendrá propósitos, pero también debemos de reconocer que todo se logra cuando Dios lo permite, por lo tanto estamos agradecidos con Él por la oportunidad que nos permite visitar esta aldea. Quiero también aprovechar la ocasión para hacer un llamado especial para quienes son los actores directos en esta actividad que hoy da inicio, que son los maestros y las maestras. El día viernes yo mencionaba, cada uno de ustedes tiene en sus manos la posibilidad de poder transformar la historia de cada uno de estos niños que hoy los padres de familia, seguramente con mucha preocupación, con mucha alegría, también vienen a entregarlos en sus manos. La responsabilidad recae en ustedes y desde luego quienes también hoy tenemos la responsabilidad de dirigir los destinos de este municipio que se requiere trabajar mucho para poder lograrlo. Por eso, apreciables maestros, deseamos de todo corazón que Dios ilumine a cada uno de ustedes a diario, en cada momento, porque sabemos que la labor y el trabajo de ustedes no es nada fácil. Es sumamente complicado, yo me he preguntado muchas veces, ¿qué hacer con 30, 35 o quizás más alumnos? Es sumamente difícil, pero creo que si ustedes están acá, es porque Dios les ha dado la vocación de poder servir. De igual manera, quisiera que en esta mañana, quienes tenemos realmente la responsabilidad y el compromiso, lo hagamos y asumamos con toda responsabilidad lo que nos corresponde a cada quien desde el espacio donde nosotros podemos contribuir para el desarrollo de nuestro pueblo y especialmente para la niñez. Sabemos que todos, todos tenemos la responsabilidad de darles el acompañamiento, de poder coordinar desde los espacios donde Dios nos ha permitido poder estar. Quiero también aprovechar la ocasión para pedirles a cada uno de los padres de familia, quienes muchas veces, lamentablemente, nos dedicamos más a criticar que a también plantear soluciones. Es lamentable de cómo hoy vemos tantas críticas hacia el señor presidente, pero muchas veces son los adversarios políticos quienes realmente se aprovechan para tratar de descalificar el esfuerzo que cada uno trata de hacer para poder retornar hacia el camino correcto. Yo pido realmente en esta mañana a cada uno de ustedes, debemos de actuar y debemos de ser responsables para poder ayudar el esfuerzo que las autoridades hoy están haciendo. Estoy totalmente convencido que las cosas han cambiado y cada uno de los que hoy tienen la responsabilidad estarán haciendo también su mayor y mejor esfuerzo por tratar de encaminar a nuestro país hacia el bien. Así que, padres de familia, a todos en general, yo quiero pedirles, apoyemos, pero apoyemos con buenas ideas, apoyemos subiendo cosas que puedan servir para bien. Esperamos que el inicio de esta actividad, de este nuevo ciclo escolar, sea realmente de mucha prosperidad y sobre todo de mucha bendición para cada uno de los estudiantes. Quiero también, en nombre de la municipalidad, agradecerle acá al señor director por haber tomado en cuenta a esta escuela para poder venir a inaugurar el ciclo escolar. Muchas gracias, licenciado Raúl, y sabe que aquí estamos para servirle en lo que esté a nuestro alcance. Seguramente también estaremos trabajando para bien de la educación. Muchas gracias y deseamos que todo lo que hagamos a partir de acá sea con la bendición de Dios. Muchas gracias. Gracias.